Se desarticuló una banda dedicada a la fabricación, falsificación, oferta y distribución de dinero falso en el que se detuvo a cuatro ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana colombiana. El operativo se efectuó en Loja, en el cantón Zaraguro, en San Pablo de Tenta, donde las autoridades encontraron y decomisaron 16.600 soportes de papel con impresiones similares a billetes de 20 dólares, dando un valor total de 332 mil dólares falsos. Además de otros insumos para cometer el delito, explicó Alain Luna, director de investigaciones de la Policía Nacional. Nuestra Unidad Nacional de las BAC, Brigada Anticriminal, realiza un operativo en la provincia de Loja, en el sector de Zaraguro, donde se procede a la aprehensión de varios ciudadanos, maquinaria para fabricación de dinero falso, así mismo como dinero falso y otras evidencias. Mientras en Loja se falsificaban dólares, en Santo Domingo de los Sáchila circula billetes falsos. Tras varios operativos, se decomisó más de 500 mil dólares falsificados en la parroquia de Ayuriquín. Aún se investiga si existe un vínculo entre estos dos casos. Fiscalía también, conjuntamente con la unidad investigativa correspondiente, se encuentran analizando esas posibles conexiones que podrían haber y que conocemos públicamente de que existía esa maquinaria ilegal que estaba realizando billetes, que podría estar considerado dentro de esas conexiones. Para la ciudadanía, este tipo de noticias generan incertidumbre debido a que ahora pensarán dos veces en recibir algún billete de cualquier denominación. Estén circulando billetes falsos, es peligroso y a la vez complicado porque por lo general las personas no nos fijamos en que si el billete es bueno, es falso y tal vez en algún momento vamos a realizar alguna compra y salir con la novedad de que el billete que portamos es falso sería complicado porque no sabríamos ni quién nos dio ni ante este malestar perderíamos el dinero. Las autoridades realizan recomendaciones para evitar posibles estafas con el dinero falso, pues generalmente se utilizan billetes de 100 dólares. No recibir billetes de alta denominación, si es que desean pagar con estos billetes de alta denominación, pues de manera inmediata pueden acudir a una entidad bancaria y proceder a verificar o también llamar a Policía Nacional a través del EQ911 y la unidad de policía comunitaria más cercana acudirá a verificar esta novedad. En el 2020 la Policía Nacional desarticuló 17 organizaciones dedicadas a circular dinero falsificado. En el 2021 fueron cuatro bandas con 18 detenidos. En los últimos cinco años se han decomisado más de 22 millones de dólares. Para Ciudad al Día, informó Patricio Aguas Castelo.